Buenas tardes, miércoles 26 del 6 de 2013, 26 de junio Estamos con este ejemplar de granado, Granatum Punica Y le vamos a hacer un pinzadito Vamos, voy a cortar algunas ramitas que salen hacia arriba Devirtuando la forma que le quiero dar Que es esta Y además le vamos a quitar un poquito de estrés Al quitarle algunos frutos, que son los que salen hacia arriba Y al quitarle estas ramitas Vamos a proporcionar que entre luz a las ramas interiores ¿Vale? Una de las razones de las podas Es ir quitando masa arbórea, masa de hojas Para que pueda entrar la luz del sol A lo que estamos formando, a lo que estamos construyendo ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar Lo que os decía, le vamos a quitar lo de arriba Que son los frutos Que para ponerse así de gordos Necesita mucha comidita, mucha abono Abono de liberación lenta, acordaros Y nada, vamos a por ello Este le trasplantamos Aproximadamente hace un mes o por ahí No tenía nada más que una o dos granaditas Y en la poda Poder alguna de las futuras flores Algunos de los brotes de las futuras flores De tal manera Que le quita un poquito de peso Las deberían de estar así de gordas Pero no están así de gordas También vamos a hacer que queden más pequeñitas Al final de la temporada Que no sean frutos gordos Que como os digo Le dan mucho trabajo a la planta El seleccionar frutos Es una cosa que siempre se ha hecho Para que los frutos salgan mejores Para que los frutos salgan más sabrosos Y esas cosas No es el caso No suelo consumir la fruta Que dan mis arbolitos Pero Que les quita estrés Que van a salir bien hermosos Y esas cosas Seguro Bueno, estamos A principios de verano Estamos ya en las últimas Los últimos Las últimas épocas Para poder Esta la vamos a dejar Porque va a dar aquí un Un punto de luz Las últimas épocas Para poder trasplantar Nuestras Nuestros arbolitos Acordaros de lo que Os dije ayer Si trasplantáis coníferas Dejar un cepellón Con raíz Debajo de la base Del árbol ¿Vale? Si le quitamos toda la tierra Se nos va a morir la planta Comprobado Os lo aseguro Bueno Vamos a seguir con lo nuestro Lo que decimos Época de los últimos Trasplantes de coníferas Ahora empieza la poda De formación de coníferas También Tenéis que ir Recortando los brotes De los árboles caducos Lo que os digo Todos esos brotes Todas esas que tiran Aparte de que debilitan el árbol Porque mucha comida Que le tiene que dar al árbol Se nos Nos quitan luz Y hay incluso ramas Que pueden fastidiar El árbol entero Como dejes tirar Mucho mucho una rama Se te fastidia El árbol entero Está de aquí abajo Como siempre ya sabéis Lo que va hacia arriba Lo que va hacia abajo Lo que se cruza Lo que está en las zonas Que no nos gusta Fuera En la última poda Deje alguna ramita Por si Alguna ramita vieja Por si se permitiera brotar Como no han brotado Y sabemos que son viejas Las podemos ir cargando Ya en la poda de invierno Remataremos hasta Hasta la base Hasta la rama Esta es lo mismo La voy a quitar Cuando crezcan Cuando crezcan Seguramente se pongan Aquí en medio Se molesten unas con otras ¿Lo veis? Por el peso La caída de la flor Se va a poner Todo así Lo único que va a proporcionar Son ramas Que en un futuro Van a ir hacia abajo Que no las queremos O sea que fuera Si os fijáis Según vamos quitando Masa Se va viendo Con claridad El árbol Con la misma claridad Que vamos viendo El árbol La luz Va penetrando ¿Vale? Entonces Es lo que buscamos Fijaros De donde sale Esta rama Y hasta donde Quiere llegar Bueno Vamos a ver Si quieres Cambiar alguna rama De Posición O si quieres Crees que te va a ser útil Para alguna cosa Pues Se conserva Y fuera En el último vídeo Al final Como era el trasplante Y tenía pocas frutos Y eso Dudé si alambrarlo O no alambrarlo A lo largo de este mes Lo he alambrado Porque todo esto Todo esto pesa Y el peso Y el peso Hace que la rama Tienda A ir hacia abajo Se va a quedar Una rama recta Bueno Lo que os decía Las ramitas Que no corté En la última poda Siempre que enredéis Con el árbol Aprovechar Ir viendo Darle las vueltas A las hojitas Ir viendo Por si tiene Alguna plaguita O algún Esta rama Por ejemplo Que tenemos aquí Esta rama Es una flor Esta rama Es una flor Que va a engordar Y que va a hacer esto No nos vale La selección de frutos Ya os digo Es una cosa buena Hasta incluso Para árboles Que se trata De comercio Que es para sacar dinero Para esto también Esta por ejemplo Lo veis De donde sale Y a donde va No nos vale Que seguramente En casi ningún estilo Pero encima En este Que lo que queremos Es que las ramas Vayan hacia aquí Desde luego Que no nos vale De esta manera No me voy a meter Hasta adentro La voy a cortar Un poquito Ya lo que os digo Las podas de invierno Es así Porque era vieja Pero este tocho Que tenemos aquí Nos lo cargaremos En la poda de invierno Lo había guardado Por si sacaba Alguna rama Pero como no ha salido Bueno Pues la descarga De granado Este lo vamos a poner En los trabajos De continuación Para que veáis Que las plantas Van tirando Con más o menos Acierto Eso es otra cosa Pero bueno La vamos cuidando Van tirando Y las plantas Van Funcionando Que es lo que buscamos Es una penita Comprarte una planta Aunque te la regalen Que no te cueste Pero le echas cuidado Le echas horas Y se te va Otra rama rara Se llaman ramas feas Acordaros cuando entréis Tijera cerrada Una vez dentro La tijera se abre Y se corta Si entras con la tijera abierta Esparramo Todavía alguno De estos brotes Seguramente Sean de flor Bueno lo que os decía Del otro día Ahora Algunas ramitas Las he alambrado El otro día No la veía bien claro Estaba esperando A ver Lo del trasplante Y esto En un futuro Como os decía Se supone Que va a ir Un poquito más Inclinado Ya alambraremos De otra forma Para que las ramas Cojan otra Bueno Vamos a seguir Con la descargita Estrés Fuera El mínimo Lo que os decía Acordaros De los abonos De liberación lenta Y de ir mirando Las plaguitas Las plaguitas Que con un poquito De descuido Te fastidian Alguna rama Alguna hoja Más grande La quitamos Esas son Las ramas Feas Que os digo Que no dan Que no la hacen Ningún bien Al árbol Aparte Estas ramas En la naturaleza Morirían Seguro Pero el árbol Mismo Las desechas Porque no les Entra la luz Bueno Lo que os decía Cuando enredéis Con la plantita Ir mirando Plagas Ir mirando Cositas Si os cambia Si os cambia De color Alguna hoja O alguna cosa Investigar Preocuparos Cuando hay mordida Eso es una bruga Seguro O una babosa Mirarlo Y utilizar Lo que tengáis Que utilizar Pero para cada cosa Su producto Bueno Pues esto es todo Por hoy Hasta la próxima Bien